¿Cuáles son los datos de la clasificación? Al menos en dos, un mayor porcentaje de los datos se utiliza para las labores de entrenamiento, mientras que una parte, por lo general un 30% se reserva para las labores de prueba o testeo del modelo de clasificación que se haya entrenado. En el caso de MATLAB disponemos de una subrutina que se encarga de hacer esa partición, el comando CV Partition. Con esto lo que hacemos es indicarle cuántos datos tenemos disponibles y MATLAB nos devuelve los índices de las muestras que aleatoriamente corresponderían al proceso de entrenamiento, igualmente las que corresponderían al proceso de testeo o de prueba. La razón por la que se tiene que hacer la división de los datos entre entrenamiento y prueba es porque no resulta conveniente validar el funcionamiento de nuestro sistema utilizando los mismos datos de los que el sistema aprende. De hecho, cuando se entrena un sistema para que resuelva una cierta tarea, se espera que aprenda a generalizar la resolución de esa tarea. Eso significa que no es tan importante que aprenda a resolver tareas ya conocidas o más bien a resolver la tarea en datos ya conocidos, sino que sea capaz de extrapolar esa misma operación para datos nuevos. Es bastante frecuente que cuando se entrena un sistema, si se le testea con los mismos datos de entrenamiento, pues su desempeño sea cercano a una exactitud del 100%. Eso es hasta cierto punto lógico, porque los datos con los que los estamos probando ya los conoce con anticipación. Realmente lo importante aquí estaría en que nosotros pudiésemos comprobar o validar el funcionamiento del sistema con datos nuevos que no han sido presentados al sistema todavía. Ahí es donde verdaderamente nos daríamos cuenta si el sistema aprendió a resolver la tarea de clasificación, de regresión o de lo que se trate. Incluso el conjunto de entrenamiento, por lo general se le subdivide, aquí es lo que aparece en el tercer rectángulo, en un conjunto que se llamaría propiamente de entrenamiento y otro más pequeño que se llama de validación. Voy a tratar de explicar esto. El conjunto de entrenamiento es aquel con el cual el sistema de clasificación o de regresión va ajustando sus parámetros. Por ejemplo, va ajustando la media o la desviación estándar de una distribución de probabilidad. Pero hay algunos parámetros de más alto nivel que se les conoce comúnmente como hiperparámetros. Que no son ajustados durante ese proceso de entrenamiento, sino en un lazo un poco más externo. En el caso de una distribución de probabilidad, a lo mejor lo más conveniente no es una distribución gaussiana, sino que primeramente tuviera que determinarse el tipo de distribución de probabilidad que se va a usar. Y ya una vez se determinó que, por ejemplo, la gaussiana es la mejor, entonces sí, ajustar los parámetros de esa gaussiana. El ajuste de los parámetros de la gaussiana es lo que propiamente se llama entrenamiento. Y la determinación de que si el modelo gaussiano es el más adecuado, eso entraría en la etapa de validación en donde se ajustan esos denominados hiperparámetros. Ya que termina el proceso de entrenamiento, entonces nos vamos al conjunto de prueba, al test set, y con ese evaluamos el desempeño final de nuestro sistema. El objetivo es que lleguemos a lo que conocemos como un modelo predictivo, con el cual a partir de datos nuevos podemos calcular la salida esperada para esos nuevos datos. Entonces, por lo general vamos a tener una división de nuestros datos en dos o en tres conjuntos. Si es en tres, tendremos los datos de entrenamiento con los que se van a ajustar los parámetros del sistema. Tenemos los datos de validación con los que incluso se podría reajustar a más alto nivel. Incluso el tipo de modelo que se utiliza, en este caso para la clasificación, es lo que conocemos como procedimiento de validación. Y al final, ya que terminó el entrenamiento, utilizamos el conjunto de prueba para hacer la evaluación del desempeño final del sistema. Entonces tendríamos esa partición en tres subconjuntos. Si no mal recuerdo, de forma predefinida, MATLAB asigna 70% para entrenamiento, 15% para validación y 15% para prueba. Aunque en algunos casos, dependiendo del algoritmo, viene preasignado todo para entrenamiento. Solamente en el caso de las redes neuronales, recuerdo que viene predefinido ya este porcentaje que mencionaba, 70-15-15. El usuario puede configurar, al momento de que se programa el algoritmo, qué porcentaje se quiere destinar a los datos. Incluso en algunas ocasiones, nosotros disponemos ya de una base de datos especial para entrenamiento y otra reservada ya especialmente para la prueba. Existe otra estrategia que también se utiliza para hacer el ajuste durante el proceso de entrenamiento que se llama validación cruzada. Esta validación cruzada, lo que pretende es que sea un poco más robusto el sistema de clasificación o de regresión que vamos a obtener. En qué consiste en que durante la etapa del entrenamiento se comienza dividiendo el training set en un determinado número de subconjuntos, por lo general 10. Y de esos 10 subconjuntos, primero se entrena utilizando 9 de ellos y se reserva el último para validación. Después se cambia y el que había sido utilizado para validación, ahora se toma como parte de entrenamiento y se toma uno nuevo para validación. Que es lo que estamos mostrando acá en donde dice segunda iteración. En la segunda iteración, el bloque que está marcado de color negro que se usó para validación, ahora forma parte del entrenamiento y para validación se escoge otro con los que anteriormente se había entrenado. Y así el conjunto de validación se va moviendo hasta que se logran hacer 10 iteraciones en este caso. Cada subconjunto de entrenamiento en algún momento dado del proceso se utilizó para validación. Al final el desempeño del sistema se evalúa promediando el desempeño de cada una de esas 10 etapas del proceso de entrenamiento. Esto es para evitar que accidentalmente en el sorteo que se hace para escoger los datos de validación, nos hayan tocado datos muy a modo. Y que al final aparente el sistema tener un desempeño mejor del que realmente tiene. Entonces el subconjunto de entrenamiento de validación siempre se va moviendo. Se escogen distintos conjuntos de validación y al final se promedia para tener un desempeño general. en donde en algún momento cada dato se usó para entrenamiento y también en algún momento se usó para validación. Les decía yo, lo que pretende esto es que obtengamos un modelo de clasificación o de regresión un poco más robusto. Que sea menos dependiente del sorteo, de la aleatoriedad que se tiene al momento de seleccionar cuáles muestras validan y cuáles entrenan. ¿Me podrían decir, por favor, si el audio es más claro ahora que ayer? Sí, no se ha anteportado. Me escucho mejor que ayer. Ok, gracias, gracias. Continuamos. Ahora, cuando digo que evaluamos el desempeño de nuestro sistema de Machine Learning, en el caso de la clasificación, eso significaría que de los datos con los que probamos el sistema, verificamos cuántos fueron correctamente clasificados y en cuántos se equivocó al momento de hacer la clasificación. Para esto suponemos que en nuestro conjunto de prueba tenemos datos también ya etiquetados. Nuestro conjunto de prueba contiene muestras para las cuales ya se conoce el valor deseado de la salida. Aquí está mostrado en la diapositiva, en el caso del dataset de las flores, donde tenemos 50 de cada clase. El desempeño de un método específico de Machine Learning, en este caso fue un clasificador KNN. Y observamos que de los 50 ejemplares de la clase cetosa, a los 50 los clasificó correctamente, pertenecientes a esa clase. En cambio, de la versicolor, tuvo algunos errores de clasificación, son los que aparecen en color melón. Y también de la virgínica, tuvo aquí un error de clasificación, lo identificó como una clase a la que en realidad el dato no correspondía. Viene incluso aquí en esta diapositiva un resumen del porcentaje de acierto y el porcentaje de error del clasificador. El porcentaje de acierto, que a veces se le representa en el intervalo de 0 a 1, no como un porcentaje, que en este caso sería 0.96, se le conoce como la exactitud de clasificación. El término que se utiliza en inglés es accuracy. Y el complemento para llegar al 100% es lo que se conoce como error de clasificación. Exactitud y error en este caso son complementarios. Entonces, tener una exactitud de 0.96 implica que su error es de 0.04. Es lo que aparece aquí como 4% junto al valor de 96. Aquí tenemos la fórmula que se utilizaría o la ecuación que utilizaríamos para calcular el accuracy, la exactitud. Consideramos primeramente todos los datos que están en la diagonal principal, la sumatoria del número de clasificaciones que están en la diagonal, y lo dividimos entre el total de datos que tiene la matriz de confusión. En este caso, sobre la diagonal principal tenemos 147 muestras, y fuera de la diagonal tenemos 3. O sea que en total hacen 150. En la accuracy entonces sería 147 dividido entre 150, que es lo que nos da aquí el valor de 96%. Eso lo tendríamos que hacer nosotros, evaluar esta sumatoria por medio de algún comando de MATLAB. No hay una función específicamente para esto, pero vamos a verlo en el ejemplo posteriormente que es bastante fácil de calcular. La matriz completa junto con el reporte, si no lo puede generar este MATLAB mediante el comando plot confusion. Entonces, a ver, para ir ordenando esto. El primer paso sería separar nuestros datos, aquellos que se van a usar para entrenamiento y para prueba. Dentro de los de entrenamiento pudiera ser necesario dividir también los que se van a usar para validación. Ok, eso es previo al proceso de clasificación. Luego viene el entrenamiento del clasificador, que dependiendo de la metodología puede variar, pues hay distintos tipos de clasificadores. Y al final, ya que el clasificador fue entrenado, hay que evaluar su desempeño. A esto es a lo que nos referimos con la matriz de confusión. Someter nuestro clasificador entrenado a evaluaciones masivas de diferentes datos de prueba y luego evaluar qué porcentaje de esas muestras de prueba logró clasificar correctamente. Eso sería el Acura, si es la etapa final por lo general ya del proceso de clasificación o de ajuste, pues, de nuestro clasificador. Ayer comenzamos a hablar sobre la clasificación y la asociábamos con el concepto de probabilidad o más específicamente con la verosimilitud. Decíamos que hay que separar primeramente nuestros datos de acuerdo a la clase a la que pertenecen y luego construir una densidad de probabilidad para cada una de esas clases. Entonces, cuando llega un dato nuevo, lo que hacemos es ver qué tan compatible es este nuevo dato con las distribuciones de probabilidad de cada clase y con la que tenga mayor parecido o mayor afinidad. Entonces diremos que a esa clase es a la que el dato nuevo corresponde. Ese parecido o similitud del dato con la densidad de probabilidad es lo que conocemos también como la verosimilitud o en inglés el Plylywood. Aquí está representado en esta figura el proceso de clasificación en el conjunto de las flores. Recuerden que tenemos tres especies de flor, la iris cetosa, la iris versicolor y la iris virgínica. Cada una de ellas es representada por un modelo de probabilidad por una distribución gaussiana, aunque también podríamos representar con un modelo gaussiano al conjunto total de datos. Esto es de hecho lo que aparece en la primera gráfica. En la primera gráfica tenemos nuestra gaussiana, pero bueno, vista desde arriba, ¿no? Ayer dibujaba yo las gaussianas como una superficie y ahora hagan de cuenta que le fuimos haciendo corte a la gaussiana a distintas alturas o bien que tenemos una vista superior de la gaussiana. La parte central en color amarillo representa el punto más alto de la gaussiana donde se tiene la probabilidad más grande y a medida que nos alejamos de ese centro la probabilidad va disminuyendo. Son lo que se conocen en matemáticas como curva de nivel. Bueno, en la primera gráfica, en esta que estoy ahorita señalando con el mouse, está la distribución de probabilidad del conjunto completo de datos donde no había hecho todavía la separación por clases. Y bueno, para facilitar aquí la visualización, solamente tomé dos variables que son la X1 y la X2 que corresponden a las dimensiones del sépalo únicamente. Vemos que se trata de una mancha, bueno, de una distribución gaussiana bastante amplia. Pero cuando separamos los datos por su clase, cada una de las distribuciones es de menor amplitud. Y podemos observar que, por ejemplo, para la segunda gráfica que corresponde a la iris cetosa, la mancha en la figura que corresponde a la densidad de probabilidad de esa clase tiene una dimensión bastante pequeñita. Lo que significaría que los datos correspondientes a esta clase son de un intervalo o de una región bastante reducida. Eso quiere decir que está perfectamente bien caracterizada esta clase. En cambio, las otras dos son un poco más amplias. Por eso es que a las otras dos gráficas de Versicolor y Virginica que representan regiones de mayor amplitud, cuando lo asociamos ya con el proceso de clasificación, estas dos clases van a ser más difíciles de detectar o de separar. No solamente porque su tamaño es más grande, sino también porque están bastante traslapadas. Pueden ustedes observar que la PDF de la Versicolor y de la Virginica son bastante similares. Eso quiere decir que sus datos como que se entremezclan o se traslapan en ese espacio de dos dimensiones. Aquí viene una pregunta, dice, ¿a qué clase pertenece o pertenecería un dato de prueba que tiene como X1 el valor de 7 y X2 el valor de 3? A ver, analicemos esto en función de las figuras que tenemos aquí. El dato 7,3 ¿en qué clase lo clasificaría? En el 3 la iris virginica. La virginica, ¿verdad? Sí. Eso es porque si ubicáramos el punto 7,3 en ese plano cartesiano encontraríamos que casi queda en el centro de la distribución de la tercera clase. Es decir, entraría en la parte más alta de la gaussiana en donde tiene la más alta probabilidad, la más alta likelihood. En cambio, si lo tratan de asociar con las otras clases, el punto 7,3 quedaría bastante lejos del centro de esa distribución. Está el dato prácticamente en el centro de la clase 3 y muy afuera de las otras dos clases. O sea, que su likelihood respecto a las dos primeras clases sería muy cercana a cero y respecto a la tercera clase sería un valor bastante mayor que cero, ¿no? Porque se encuentra prácticamente en el centro. Bueno, hasta ahí, no sé si quieren hacer algún comentario. estoy repitiendo el mismo ejercicio de las flores porque ya que conocemos bien ese dataset, pues cada nuevo concepto que voy planteando, pues trato de relacionarlo con el mismo, ¿no? Al final, la aplicación que vamos a hacer hoy es de localización de fallas en una red hidráulica que no tiene nada que ver con flores, pero bueno, este ejemplito queda muy bien para ilustrar lo que queremos explicar. Bueno, vamos a iniciar con un concepto que es fundamental en la teoría de la clasificación y se deriva de un concepto de la probabilidad llamado teorema de Bayes o teorema de Bayes, como lo quieran pronunciar. Este teorema de Bayes o de Bayes da lugar a una técnica de clasificación llamada clasificación bayesiana y prácticamente todos los algoritmos de clasificación que podamos encontrar de una o de otra manera lo podemos relacionar con la clasificación bayesiana. Yo diría más bien que la clasificación bayesiana no es una técnica de clasificación, sino que es la técnica de clasificación. Prácticamente todas las formas de clasificación convergen aquí en este teorema de Bayes. ¿Le suena familiar ese ese nombre? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Sí, doctor. Sí. ¿Relacionado con qué lo habían escuchado? Buenos días. Buenos días, lo escucho. Yo lo he integrado en el curso de estadística general cuando analizábamos condiciones de espacios muestrales donde teníamos digamos dos o tres muestras más bien no, dos o tres poblaciones diferentes espacios muestral y entonces determinaba cuál la probabilidad de que esta muestra salga sabiendo que haya salido no esta muestra que esta característica de este espacio muestral salga sabiendo que salió otro sí, sí muy bien exactamente eso es tiene que ver con lo que se llama la probabilidad condicional es decir la probabilidad de que ocurra un evento o que se presente cierta circunstancia bajo el conocimiento de que otro evento ya se ha presentado o la hipótesis de que algo ocurra bajo la suposición que ocurre alguna otra cosa relacionada con la primera bueno en este caso a los eventos a los que nos vamos a referir los he representado aquí con la letra B y A y la diagonal o la la barra vertical que aparece aquí indica que un evento está condicionado por la ocurrencia del otro en este caso estamos diciendo que el evento B está condicionado a la ocurrencia del evento A entonces P de B dado A significa la probabilidad de que se presente el evento B o el caso B dado que se ha presentado o se presume que se va a presentar el caso A o el evento A P de B es la probabilidad de que ocurra el evento B de forma incondicional sin depender de ninguna otra circunstancia es la probabilidad no condicionada y P de A igualmente es la probabilidad de que ocurra el evento A P de A dado B es lo contrario de P de B dado A P de B dado A es la probabilidad de ocurrencia de B dado que se presume va a ocurrir el evento A y P de A dado B es la probabilidad de que ocurra dado que se presume va a ocurrir o ocurrió el evento B veámoslo con un ejemplo este es típico de hecho lo copié de un libro de probabilidad y estadística dice al lanzar un dado ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2 si se sabe que el número en que caerá el dado es un número par? en este caso los eventos o los casos que estamos analizando es que sea un 2 y el otro que sea un número par utilizando aquí el teorema de Bayes tendríamos en el numerador la probabilidad de que sea 2 multiplicada por la probabilidad de que el número sea par dado que es un 2 y dividido en el denominador por la probabilidad de que el número sea par cada una de estas probabilidades se puede calcular fácilmente o se puede determinar fácilmente a ver primero la probabilidad de que al lanzar un dado tengamos un 2 esto que estoy sombreando ahora pues nos preguntemos ¿cuántos 2 existen en un dado? considerando todas sus caras un dado tiene 6 caras y solo una de ellas es el número 2 por lo tanto la probabilidad incondicional de que caiga un 2 es un sexto porque es un solo caso de 6 que tenemos en total ahora la probabilidad de que sea par nos preguntaríamos de todas las posibilidades en que puede caer el dado ¿cuántas son pares? bueno tiene 6 números del 1 al 6 y en esos números el 2 el 4 y el 6 son pares es decir son 3 casos de un total de 6 que corresponden a un número par la probabilidad entonces sería de 3 sextos o lo que es lo mismo como lo escribí aquí un medio ok luego tenemos aquí otra probabilidad condicional la probabilidad de que el número sea par dado que cayó en un número 2 ¿cuál es la probabilidad de que el número sea par si se sabe que es un 2? bueno el 2 es un número par así que ahí ni siquiera tenemos que calcular nada esa probabilidad sería de 1 porque hay la certeza plena de que el número 2 es par bueno haciendo aquí todas las operaciones y simplificando llegamos a obtener que la probabilidad es de un tercio es decir la probabilidad de obtener un 2 dado que se presume que el número va a ser par sería 1 de 3 tiene lógica porque de todos los números que son pares de los 3 números que son pares uno de ellos es el 2 entonces la probabilidad de obtener 2 dado que es par sería un tercio aquí el problema es bastante fácil de resolver de manera directa sin tener que usar el teorema de Bayes pero bueno sirve esto como una como un ejemplo de cómo lo utilizaríamos así para una situación simple veamos ahora una aplicación más más algo más útil entremos en el área del diagnóstico médico más adelante lo aplicaremos al diagnóstico pero de fallas ¿no? bueno ahorita pensemos en un diagnóstico médico dice ahí el enunciado el 3% de la población mexicana es diabética bueno yo tengo mis dudas creo que es más ¿no? pero el ejemplo así dice luego Juan Pérez que es un mexicano típico se realizó un análisis de sangre y su análisis resultó entre comillas positivo a diabetes ¿qué significa en este caso positivo a diabetes en el contexto de este problema? que se encontró que sus niveles de glucosa son superiores a un miligramo por litro lo que se sabe ocurre en el 95% de los diabéticos en las personas no diabéticas es extremadamente raro que resulten positivos que tengan un nivel de glucosa superior a un miligramo por litro eso solamente pasa en el 2% de las personas sanas o sea en las personas no diabéticas de tal manera que tener un nivel de glucosa superior a un miligramo por litro se puede considerar como una prueba de diabetes quien cumpla con esta condición se dice que resultó positivo a esa prueba sin embargo no hay que perder de vista que hay un 2% un porcentaje pequeño pero existe de la población que puede resultar entre comillas positivo a esta prueba sin ser diabético bueno luego se pregunta aquí considerando la información aportada por el análisis de sangre cuál es la probabilidad de que esta persona de que Juan Pérez sea diabético a ver revisemos el enunciado yo creo que la mayoría de las personas cuando no tenemos una formación matemática pensaríamos lo siguiente a ver me pongo yo en los zapatos de Juan Pérez me acaban de dar un resultado de que soy positivo a diabetes y lo que preguntaría yo al laboratorio es qué tan cierto es de que yo sea diabético en función de esa prueba y ellos me dicen el 95% es nuestra confiabilidad de la prueba y entonces si a mí me dicen que resulté positivo yo voy a pensar que con un 95% de probabilidad efectivamente soy diabético lo cual es una interpretación no sólo errónea sino bastante errónea por lo menos en el contexto del teorema de Beis lo relacionemos ahora con antes de que resolvamos este problema a ver yo en diciembre del año pasado presenté síntomas de de COVID COVID-19 tenía alta temperatura tos dolor de cuerpo los síntomas que comentaban en las noticias que son comunes cuando has adquirido ese virus SARS-CoV-2 entonces voy a hacerme una prueba de laboratorio posterior a que termina mi proceso de convalescencia cuando ya supuestamente había yo sanado me hago la prueba de antígeno que no se llama o no sé qué nombre tiene de que ya desarrollaste anticuerpos pues en función de esa de ese virus de esa enfermedad y la prueba efectivamente salió positiva entonces yo dije bueno pues ya ya tengo ya tengo o ya tuve COVID o ya soy portador del virus y bueno lo primero que hice fue revisar en el documento que entrega el laboratorio es qué porcentaje de confiabilidad le asigna a su prueba que por cierto siempre viene ahí generalmente o debería venir impreso en el documento y en mi caso el laboratorio que me hizo la prueba decía 99% de sensibilidad de la prueba eso que significa que 99% de las personas que tienen COVID y se hacen la prueba efectivamente la prueba los identifica como COVID y entonces lo primero que me viene a la mente es bueno si la prueba tiene una sensibilidad del 99% y me dijeron que soy positivo entonces yo tengo un 99% de probabilidad de ser efectivamente portador ya del virus si lo revisamos en el contexto del teorema de Bayes eso no ocurre así la probabilidad de ser portador del virus de acuerdo a este razonamiento de Bayes es bastante diferente vamos a verlo con este ejercicio aquí está la fórmula en este caso lo que queremos calcular es la probabilidad de que Juan Pérez sea diabético bajo la suposición de que resultó positivo a la prueba que de hecho esto es lo que estamos aquí calculando es la probabilidad de B dado A A es haber resultado positivo a la prueba y B es efectivamente ser diabético entonces si usamos el teorema de Bayes en el numerador sería la probabilidad de ser diabético multiplicado por la probabilidad de que la prueba sea positiva dado que la persona es diabética y dividido abajo entre la probabilidad de ser positivo la probabilidad de ser positivo es lo que está marcado aquí como probabilidad de A pero recordemos que para ser positivo hay que considerar dos casos el que es positivo siendo diabético pero también los falsos positivos es decir los que son positivos no siendo diabéticos que es un porcentaje bajo pero de alguna manera tenemos que incluirlo en la ecuación entonces hay que considerar en el denominador la suma de dos términos los que son positivos en función de su diabetes y los que son positivos en función de una mala circunstancia que los hace caer en este 2% de las personas sanas que también son positivos a la prueba veamos entonces cómo se reemplazan los datos primero sería la probabilidad de ser diabético eso es lo que en el contexto del teorema de Bayes se conoce como probabilidad a priori es decir qué probabilidad tiene un mexicano de ser diabético sin tener ninguna información sobre ninguna prueba de laboratorio eso no podemos saberlo pero la información que nos aporta la estadística la podemos tomar como base si sabemos que el 3% de la población mexicana es diabética y yo lo más que sé en ese momento es que soy un mexicano me podría considerar como parte de ese 3% antes de que tenga en mis manos la prueba de laboratorio yo lo más que conozco es que soy un mexicano típico y por lo tanto mi probabilidad de tener diabetes es de 3% que sería lo que está marcado aquí como 0.03 es la llamada probabilidad a priori o probabilidad previa luego la tendríamos que multiplicar en el numerador por la probabilidad de tener un resultado positivo dado que la persona es diabética eso aquí lo menciona en el enunciado dice que el 95% de los diabéticos efectivamente salen con prueba positiva entonces esta probabilidad es de 0.95 pero hace falta reemplazar los otros datos que están en el numerador este primero de aquí es exactamente lo mismo que teníamos en el numerador 0.03 la probabilidad a priori por 0.95 que es la probabilidad condicional pero hay que agregar aquí el otro caso el caso de la probabilidad de ser positivo no siendo diabético es decir siendo sano ¿cuál es entonces aquí la probabilidad de no ser diabético? pues el complemento como probabilidad a priori hasta ese momento lo más que sé es que si el 3% de la población es diabética el 97% no lo es por lo tanto esa probabilidad de ser no diabético sería 0.97 y la probabilidad condicional de que la prueba sea positiva no siendo diabético aquí lo dice es un 2% entonces lo reemplazamos y nos queda 0.02 haciendo las operaciones llegamos a una cifra de 0.595 a ver redondiemos 0.60 si lo quieren ver en términos porcentuales eso sería un 60% fíjense como nos modificó el teorema de Bayes ahí las cifras Juan Pérez resultó positivo se sabe que la sensibilidad de la prueba es 95% pero el haber resultado positivo no quiere decir que su probabilidad de ser diabético es del 95% el teorema de Bayes nos dice que apenas sería del 60% ahora me sirvió de algo la prueba podríamos decir en realidad sí miren antes de hacerse la prueba Juan Pérez suponía que su probabilidad de ser diabético era igual que el resto de la población 3% una cifra muy baja cuando el laboratorio ya le dio la prueba el resultado ahora en función del teorema de Bayes supone que tiene un 60% de probabilidad de ser diabético su percepción cambió de 3% a 60% pero aunque 60% es una probabilidad ya grande no es tan grande como el 95% que pensaría la mayoría de la población regresando a lo que les comentaba al inicio si en diciembre yo resulté positivo a SARS-CoV-2 y el laboratorio decía que la sensibilidad de la prueba era del 99% eso no debe ser interpretado como que yo tenía un 99% de probabilidad de efectivamente haberme contagiado si hago los cálculos de hecho con los datos del laboratorio por ahí ronda del 70-80% más o menos el valor entonces este teorema de Bayes nos hace actualizar nuestra percepción de las cosas cuando no tenemos evidencia adicional lo más que conocemos o suponemos porque ni siquiera lo conocemos a veces es una probabilidad previa la cual puede no ser más que una simple creencia puesto que el 3% de la población dice el INEGI en México el Instituto de Estadística que es diabético yo asumo que al no tener ningún resultado del laboratorio tengo un 3% de ser diabético pero cuando me llega el resultado del laboratorio me llega una nueva evidencia la incorporo en el teorema de Bayes y de esa manera actualizo mi percepción actualizo mi probabilidad en este caso pasó de ser 3% a ser 60% ahora bien imaginen ustedes que Juan Pérez se da cuenta de que su resultado positivo cambia sus probabilidades y dice parece que soy diabético voy a ir a una segunda opinión voy a hacerme una prueba pero con un laboratorio diferente a lo mejor con una prueba que tiene otra sensibilidad utilizan otros reactivos o simplemente la muestra la toma otro laboratorista este segundo laboratorio le da un resultado que también es positivo y a lo mejor con una sensibilidad del 95% un poco mayor un poco menor algo más o menos así ¿qué pasaría en el momento que Juan Pérez tenga un segundo diagnóstico de positivo su probabilidad va a seguir siendo el 60% ¿qué opinan ustedes? no se tendrían que analizar las dos muestras y sacar otro promedio probabilístico o algo así ¿saben qué es lo que se hace? que la probabilidad posterior que habíamos calculado después del primer examen actualizó actualizó nuestra creencia sobre qué tan probable era ser diabético por lo tanto cuando ya tenía yo el primer resultado mi probabilidad a priori ya dejó de ser 3% ahora mi probabilidad a priori es de 60% cuando yo reemplace en la ecuación del teorema de Bayes la probabilidad a priori para el segundo análisis del laboratorio ya no voy a sustituir aquí el 0.3 en lugar de probabilidad a priori voy a sustituir el 60% que obtuve en función de la evidencia previa es decir cada vez que obtengo nueva evidencia nuestra percepción de la probabilidad va cambiando puede ir aumentando o puede ir disminuyendo en este caso aumentó porque el resultado fue positivo si la primera prueba hubiese resultado negativa la percepción del 3% habría disminuido quizá a 1% o a un nivel incluso más bajo entonces cuando voy incorporando evidencia en mi diagnóstico tomo la primera evidencia la reemplazo en el teorema y me da una nueva probabilidad para ese primer cálculo esa es la probabilidad posterior pero si si tengo nueva evidencia más adelante la probabilidad posterior se va a convertir en una nueva probabilidad a priori para seguir actualizando mi percepción la idea es que a medida que incorporamos nueva evidencia en este caso nuevos resultados de otros laboratorios o podría ser incluso del mismo laboratorio un segundo examen cada vez que incorporamos esa nueva evidencia tenemos que actualizar nuestros cálculos con el teorema de base ¿qué es lo que va ocurriendo? que a medida que metemos más evidencia nuestra certeza va aumentando una segunda prueba positiva por ejemplo haría que de 60% pasara a un 93% y con una tercera prueba positiva a lo mejor el 93% se convierte en un 98% y así a medida que yo incorpore más y más evidencia voy avanzando hacia una certeza absoluta en el límite si yo pudiera incorporar toda la evidencia posible debería yo llegar a tener una certeza del 100% es decir una probabilidad de 1 a eso es a lo que se tiende con el teorema de base a medida que se incorpora evidencia adicional siempre que hacemos un cálculo probabilístico bajo el enfoque beisiano el resultado que obtengamos como probabilidad de salida o probabilidad posterior puede ser muy confiable o puede ser poco confiable eso va a depender de cuánta evidencia hayamos incorporado después del primer examen de laboratorio en el caso de Juan Pérez apenas era su certeza del 60% pero si le incorpora una segunda prueba la certeza va a aumentar al 85% y si le incorpora otra prueba va a aumentar al 93% y así mientras más evidencia incorpore tenderá a una certeza absoluta tenderá a que su probabilidad al final sea 1 el teorema de base está planeado para no utilizarse una sola vez sino para utilizarse de forma recursiva cada vez que nosotros obtenemos nueva evidencia sobre aquel asunto que queremos diagnosticar los que juzgan personas por ejemplo para saber si son culpables o no de un delito deberían conocer bien el teorema de base deberían saber que el dictamen que van a dar es un dictamen muy frágil con una certeza muy baja si solamente se están basando en una pieza de evidencia mientras más evidencia se tiene el dictamen va a ser más robusto es decir va a ser más más cierto pues va a tener más certeza por ejemplo encontraron una llamada telefónica del sospechoso con la víctima pero además encontraron el arma homicida que tiene sus huellas pero además le tomaron una foto en la escena del crimen pero además tenía encontraron que tenía una motivación etcétera cada vez que se incorpora evidencia adicional lo que está aumentando es el nivel de certeza de nuestro diagnóstico en este caso nuestro nivel de certeza lo determina aquí la probabilidad posterior así es como vamos a trabajar con este teorema de base para hacer diagnóstico en nuestro caso no es diagnóstico de enfermedad al analizar procesos físicos por ejemplo las redes de distribución de agua el diagnóstico es determinar si existe o no existe una fuga y si existe la fuga en qué parte se encuentra la fuga o de qué tamaño es la fuga alguna pregunta hasta aquí sobre el teorema de base díganme les escucho si tienen algún comentario esta es una parte central de toda herramienta de diagnóstico que se vaya a usar siempre aparece el teorema de base así que hay que entenderlo bastante bien doctor creo que sí está muy bien explicado digo tal vez solo para reafirmar cuál sería la aplicación principal de este teorema es decir desde su enfoque desde su perspectiva realmente en dónde es mejor aplicarlo o cuándo es mejor utilizarlo ok les decía que prácticamente todas las técnicas de matching learning se pueden enmarcar dentro del teorema de base dentro de la teoría base de decisión hay por ejemplo para clasificación hay diferentes técnicas como KNN las máquinas de soporte vectorial el análisis discriminante los árboles de decisión sin embargo todos ellos se pueden expresar en términos del teorema de base y cada vez que hacemos una clasificación por ejemplo falla o no falla enfermo o no enfermo la fuga en el nodo 4 o la fuga en el nodo 10 cada vez que hacemos una afirmación mediante un proceso de clasificación u otro tipo de inferencia no solamente es importante saber cuál es el resultado del diagnóstico sino también qué certeza tengo en esa afirmación por ejemplo si yo le digo a una persona imagínense que soy médico y le digo tienes cáncer a lo mejor porque utilicé un proceso de clasificación y él resultó que dentro de las probabilidades de ser canceroso o no canceroso la probabilidad que ganaba era la de ser canceroso pero a lo mejor gana por muy poquito la probabilidad de tener cáncer es .51 y de no tener cáncer .49 por ejemplo entonces uno debería conocer el diagnóstico pero debería conocer también con qué probabilidad o con qué certeza podemos afirmar ese diagnóstico en el caso de los vehículos no tripulados que les comentaba yo la aplicación que hicimos encontramos por ejemplo una manera de detectar que está fallando una propela del vehículo del dron y además encontramos que la propela que está fallando es la número 3 bueno pero con qué certeza podemos decir que es la propela número 3 a lo mejor el proceso de decisión estaba muy cerca entre la propela número 3 y la número 4 entonces siempre que uno da un dictamen o un diagnóstico de que algo está ocurriendo no solamente es importante el valor de ese diagnóstico sino también la certeza o la probabilidad con la que lo podemos afirmar y eso siempre se obtiene o bueno por lo menos en lo que yo conozco siempre se obtiene a través de un proceso de inferencia veiciano siempre uno parte de una probabilidad a priori y al final llega a una probabilidad a posteriori si hay varias clases por ejemplo en el caso de la clasificación de las flores que hay tres especies y mi dictamen me dice que la flor que corresponde el dato es la cetosa la especie cetosa bueno pero con qué probabilidad estoy afirmando eso a lo mejor solo es con una probabilidad de .51 entonces aunque yo ya tenga mi resultado ese resultado es muy frágil porque está a muy poquito de que yo tuviera que cambiar mi decisión entonces todo diagnóstico debería venir acompañado de una probabilidad o una certeza con la que se puede hacer esa afirmación la aplicación sería siempre en cualquier situación que involucre un diagnóstico ok doctor estaríamos hablando entonces que podría ser el mecanismo de evaluación tal vez de un clasificador por ejemplo no sé le voy a poner un ejemplo concreto si estoy clasificando imágenes violentas y no violentas y ya tengo una matriz de confusión que me dice que tal vez como usted menciona el 51% de imágenes son violentas y el 49% de imágenes son no violentas entonces debería usar este mecanismo para ratificar o certificar que el porcentaje que estoy obteniendo en esas clasificaciones es realmente el correcto es decir para medir tal vez o estimar el error que estoy obteniendo para tener una idea de qué tan confiable es el resultado exacto imagínate que tú eres un programador de Facebook y que tienes la misión de revisar la imagen que publica un usuario y saber si aceptas que se publique esa imagen porque quizás puede tener contenido violento violento o no violento o otro tipo de discriminación por ejemplo es correcto entonces tú aplicas un algoritmo de Machine Learning y encuentras que la imagen que acaba de intentar publicar el usuario es violenta de acuerdo a tu criterio de tu método resultó violento resulta que es una imagen que tiene violencia así es pero tu método además te dice que la certeza con la que te puede asegurar que esa imagen realmente es violenta es de .55 por ejemplo y entonces tú dices bueno esta imagen finalmente mi diagnóstico es que es violento pero no estoy muy seguro pues entonces ¿esto para qué te serviría en el contexto de la programación de esa red social? si tú si tú detectaste que tu imagen tiene una probabilidad alta de ser violenta o baja si es muy alta a lo mejor ya definitivamente bloquear la imagen ok pero si la detectaste como violenta con una probabilidad muy baja entonces decirle quizá mandarle un mensaje al que está revisando la red social sabes que esta imagen parece ser violenta realmente quieres visualizarla ok y si su porcentaje ya fue muy alto por ejemplo .99 de plano las censuras y la quitas por completo de la red social esa podría ser una digamos un contexto en donde se aplicaría esto de la probabilidad posterior ok me queda claro o igual te serviría para que si con el método que estás usando encontraste que es violento pero en un en una probabilidad de .55 dada la duda ensayar con un método diferente ah ok y si ese método diferente te da un valor ya confirmatorio o por completo que lo descarte pues ya confías más en el otro o sea una probabilidad a medias cercana a .5 te debería servir para decir con este método como que no encontré nada mejor voy a ensayar con otro todos los comandos que trae por ejemplo MATLAB en su toolbox de clasificación siempre te dicen o bueno si tú se lo pides te dice cuál es la clase con la que está identificando el dato pero además te puede decir con qué probabilidad afirma que esa es la clase siempre arroja la probabilidad posterior ¿para qué? para que en el proceso de toma de decisiones el usuario considere ese nivel de certeza del diagnóstico de acuerdo en el contexto de la clasificación ahora ¿cómo usamos ese teorema de Bayes? a ver vamos a empezar diciendo que tenemos un conjunto de datos y que las muestras de ese conjunto pertenecen a varias clases en este caso estamos llamando K clases en el caso de las flores K es igual a 4 hay 4 perdón K es igual a 3 hay 3 clases de iris C2 a versicolor y gine entonces las clases serían C1 C2 y C3 Y con gorrito Y hat es la salida del clasificador lo que nos arrojaría es el valor 1 2 o 3 dependiendo de la clase que haya identificado en la muestra y X es el vector de entrada que contendría en el caso de las flores 4 componentes correspondientes a las medidas físicas de cada flor longitud de cépalo anchura de cépalo longitud de pétalo o anchura de pétalo entonces habría desde X1 hasta X4 en este caso N vale 4 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero necesitamos asignar una probabilidad no condicional a priori de cada clase es decir ¿Cuál es la probabilidad de que un ejemplar de flor pertenezca a la clase cetosa? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a versicolor? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a virginica? Es esta que estoy sombreando se llama probabilidad a priori ¿De dónde la obtengo esa? Puede ser de alguna estadística me fui al campo conté todas las flores que encontré y las clasifiqué y tengo una estadística de en qué proporción se encuentra en la naturaleza cada tipo de flor a lo mejor de las 200 mil flores iris que encontré me di cuenta que el 40% son de tipo cetosa entonces la probabilidad a priori de la clase 1 que es cetosa sería 0.4 voy a entonces establecer esta probabilidad inicial o probabilidad a priori basándome en la estadística o en el conocimiento previo que tengo del problema en el caso de Juan Pérez que decíamos hace rato que iba a checar si es diabético o no ¿Cuál era su probabilidad a priori? 0.03 su probabilidad de ser diabético ¿Por qué? Porque él sabía que el 3% de la población es diabético entonces se basó en esa estadística nada más si no tenemos una estadística tendríamos que basarnos en una creencia puede ser esta probabilidad a priori incluso una suposición en el caso de las flores iris yo en realidad no sé si la cetosa abunde más en la naturaleza que la versicolor o que la verillínica como no tengo ni idea de cuál es más probable que ocurra le voy a asignar a cada una de las clases la probabilidad de un tercio o también me puedo basar en el dataset de las 150 flores que tengo en el dataset ¿Cuántas pertenecen a cada una de las clases? en el dataset que compartió Ronald Fisher hay 50 de cada clase pero la verdad es que a mí no me queda claro si es porque las flores son igual de abundantes en la naturaleza o simplemente quiso ser equitativo y meter 50 muestras de cada una una manera de proceder cuando no se tiene información es basarnos en la creencia o en la suposición de cómo esperamos que esté distribuida cada clase ya en la realidad de con qué frecuencia puede aparecer cada clase pues entonces la probabilidad a priori sería bajo este bajo esta suposición de que todas las clases sean igual de probables sería uno dividido entre el total de clases si yo supongo que los tres tipos de iris son igualmente probables o igualmente abundantes en la naturaleza entonces la probabilidad de cada clase sería un tercio y le pondría yo el mismo valor a las tres a las tres clases las tres tendrían la misma probabilidad a priori pero no tiene que ser así a ver en el caso de la localización de fugas en redes de agua potable las clases las identifico o las asocio a las diferentes zonas o sectores de la red donde puede aparecer la fuga si yo le pongo la misma probabilidad a priori a cada zona posible de fuga estaría yo diciendo que la fuga tiene la misma probabilidad de ocurrir en cualquier parte de la red y eso no es del todo cierto por qué porque a lo mejor tengo información sobre que un sector de la red tiene mayor edad a lo mejor el sector o la zona uno de la red se construyó hace 50 años y el sector número dos se acaba de construir el año pasado si es de reciente construcción es decir se acaba de pegar los tubos se acaban de soldar etcétera es poco probable que ya se hayan roto salvo que fuera no sé por un movimiento sísmico o alguna otra causa en el caso entonces de las redes de agua yo no debería dar la misma probabilidad de ocurrencia a cada zona siendo razonables yo debería ponerle mayor probabilidad a priori a aquella zona donde las tuberías ya son viejas ¿por qué? porque seguramente debido al desgaste al uso que ha tenido tienen mayor probabilidad de fallar entonces ahí podría yo cambiar mis probabilidades a priori y no dejarlas igual para todas las zonas y bueno entonces tenemos esta probabilidad a priori ¿qué otra cosa hay que manejar? esta probabilidad condicional ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un cierto valor de X es decir un cierto valor de muestra dado que pertenece a una de las determinadas clases? esta es la probabilidad condicional de clase las densidades de probabilidad que calculábamos para cada clase en el ejercicio del día de ayer se saca una distribución de probabilidad para cetosa una para versicolor una para virginica y estas son las que se sustituyen aquí en donde dice likelihood en el denominador está la probabilidad incondicional de obtener el valor de X esta es la probabilidad cuando no se han segmentado las clases cuando se consideran las diferentes clases que existen se le llama en probabilidad la probabilidad marginal o la probabilidad no condicional o probabilidad total en realidad aquí en el denominador entrarían las probabilidades de todas las clases en el numerador solamente es de una clase en particular la que en ese momento estoy evaluando entonces se reemplaza probabilidad a priori se reemplaza el likelihood que es la probabilidad de cada clase y se reemplaza la evidencia total este es el teorema de la probabilidad condicional de Bayes y lo que obtenemos es la probabilidad de que un cierto dato corresponda a una clase en específico al final que es lo que vamos a hacer determinar cual de las N clases de las K perdón clases tiene la mayor probabilidad posterior la que haya quedado con la mayor probabilidad es la que vamos a asignar como salida del clasificador por cierto el denominador que aparece aquí la evidencia es la misma para todas las clases y para calcular cual de todas es mayor no hace falta calcular el denominador porque en todas influye de la misma manera bastaría con que se calculara únicamente el numerador y de ahí se encontrara cual es el máximo para cual clase se obtiene el denominador máximo incluso si la probabilidad a priori es la misma tampoco es necesario calcularlo todo se reduciría únicamente al cálculo de la likelihood como lo hacíamos en el ejercicio del día de ayer ayer nada más calculábamos la probabilidad gaussiana de cada clase y veíamos cual era mayor y en función de eso decíamos pertenece a tal clase pero bueno si queremos calcular la probabilidad posterior para imprimirla junto con el dictamen junto con el diagnóstico para que diga es de la clase de tal y con tal probabilidad entonces si se tendría que evaluar toda esa expresión permítanme ok vamos a ver un ejemplo si si lo escucho la primera rápida entonces en ese caso el likelihood se aplica exactamente igual a como lo hacíamos en el ejemplo de ayer lo que calculábamos ayer con la mbn es el likelihood ok y la clasificación en clases únicamente basándose en el likelihood entonces no es suficiente para afirmar con certeza que un objeto pertenece a una clase así es si nada más me baso en el likelihood lo más que podría yo decir es a cuál clase sospechamos que pertenece el dato pero no podríamos determinar con qué certeza estamos afirmando eso para obtener la probabilidad a posteriori necesitaríamos calcular todo esto que aparece aquí en el teorema de Bayes me voy al ejemplo entonces aquí en Matlab y voy a cargar nuevamente el Fisher-Iris voy a basarme en este caso en las en las cuatro medidas una disculpa que mi perrito está agarrando perdón a ver y Y sería la especie ¿no? si la queremos como número como número entero sería con primero convertirlo a un dato categórico y luego a un número real con double en realidad lo va a devolver como entero el el método que describimos el día de ayer donde se calculaban las probabilidades de cada clase se llama análisis discriminante para hacerlo sin tener que calcular todas esas probabilidades de forma individual para hacerlo con un solo comando de Matlab el comando se llama FITC DISC FIT de ajuste C de clasificador y la última parte porque es por análisis discriminante le estamos pidiendo que nos ajuste o sea que nos entrene un clasificador mediante análisis discriminante aquí le vamos a decir con qué datos los que están guardados en X y en Y y lo que nos va a devolver es un modelo de clasificador yo insistía en la primera sesión que cuando trabajamos con Machine Learning decimos que es una metodología basada en datos y no basada en modelo pero al decir que no está basada en modelo no queremos decir que no haya matemáticas de por medio o sea si hay un modelo y de hecho es un modelo probabilístico que va a quedar guardado aquí lo que queríamos decir cuando decimos que no se basa en datos que no se basa perdón en modelos es que si hubiese un modelo ese modelo no proviene de aplicar leyes físicas no proviene de usar leyes de Kirchhoff leyes de la botánica de lo que sea sino que sale exclusivamente del análisis de los datos entonces ahí estamos guardando el modelo mediante análisis discriminante en este caso que es la metodología que describimos el día de ayer ahora bien para que nosotros podamos calcular que también este modelo está clasificando a los datos que teníamos disponible para entrenamiento ya tiene MATLAB un comando es el método resublos que pertenece a la clase del análisis discriminante esto aquí MATLAB trabaja con lo que se llama metodología orientada a objetos y entonces lo que me devuelve es un objeto que tiene métodos y tiene propiedades aquí estoy accediendo a uno de los métodos que se llama resublos que lo que hace es calcular el error de clasificación de este modelo clasificador ya simplemente con un comando MATLAB lo que hace es reemplazar los datos conocidos y ver cómo los clasifica y hace un conteo de qué porcentaje falló eso es lo que me va a imprimir con este resublos se llama error de resustitución es el error de clasificación cuando sustituye los mismos datos de entrenamiento vean 0.02 eso significa que este clasificador que se entrenó que se entrenó aquí mediante análisis discriminante solamente falla en clasificar el 2% de los datos al 98% restante lo clasifica correctamente es decir que tiene un acuracy un exactitud de 0.98 98% o 98% pero eso es con respecto a los datos que ya conocíamos si yo clasifico uno de esos datos conocidos me va a arrojar una cierta clase de salida y muy probablemente esa clase de salida la identifique como una certeza muy alta 100% o muy cercana al 100% lo importante aquí sería saber con qué certeza logra identificar pero a datos nuevos a ver voy a tomar aquí la primera medición que tenemos disponible en nuestros en nuestros datos 5.1 3.5 1.4 y 0.2 este ejemplar pertenece ya lo sabemos a la primera clase que es la cetosa le voy a dar un dato cercano a este que tenemos aquí mediciones de una flor que sean muy parecidas a estas y le voy a pedir que prediga a qué clase pertenece ese dato eso se hace con el comando predict es un método que pertenece al objeto que acabamos de generar model.predict y aquí le coloco el vector que contiene las mediciones en lugar de 5.1 le voy a decir 5 en lugar de 3.5 le voy a decir 3.7 en lugar de 1.4 le voy a dar 1.5 en lugar de 0.2 le voy a dar 0.25 a ver si yo le diera este dato probablemente lo clasificaría como que pertenece a la clase 1 y con una certeza del 100% pero un dato que no conoce todavía no necesariamente lo va a clasificar con una certeza de 100% seguramente va a ser una certeza menor aquí voy a obtener y hat que sería la salida predicha o la salida calculada por el clasificador vean la salida es 1 eso que significa que acaba de determinar que la clase de salida para este dato sería la primera clase me está diciendo que esa muestra pertenece a la clase cetosa bueno yo diría que bien ya sé que esa flor pertenece a la clase cetosa o que matemáticamente de acuerdo al modelo debería encajar en la clase cetosa pero puesto que es una flor que yo nunca había clasificado me queda un poco las dudas de que tanta certeza tengo en que realmente pertenezca a esta clase entonces debería yo calcular no solamente la clase a la que pertenece sino también el nivel de certeza con la que puedo afirmar que pertenece a esa clase para eso hay que ver de qué manera el comando predict también nos arroja el el valor de probabilidad déjenme checar ahorita aquí en la en la documentación porque no recuerdo muy bien cómo cómo se pide la probabilidad de salida ahorita lo vamos a revisar si si donde a ver acá está revisión K bueno era discriminante pero lo mismo aquí está dice que primero devuelve una etiqueta luego devuelve un score y dice que el score son las probabilidades posteriores es decir la certeza con la que podemos afirmar que pertenece realmente a esa clase ok entonces aquí vuelvo a ejecutar esto y no solamente voy a decirle que me calcule y hat sino que además me calcule la probabilidad posterior vea y hat igual a 1 indica que calculó que pertenece a la clase 1 y estas son las probabilidades posteriores calculadas con el teorema de Bayes para cada una de esas tres clases para la primera clase su probabilidad posterior fue de 1 bueno seguramente no es 1 exacto debe ser 0.9999 y para las otras la probabilidad posterior fue 0 eso significa entonces que yo tengo una certeza muy alta prácticamente del 100% de que la muestra que le di a analizar realmente pertenece a esta primera clase porque su probabilidad posterior fue muy cercana al 100% de hecho aquí se ve casi del 100% analicemos para otra muestra voy a cambiar este 1.5 por 3.5 veamos miren cambié esta medida y con eso el dato ya no quedaría en la mancha en la parte central de la mancha que corresponde a la densidad de probabilidad de la primera clase sigue siendo dominante la primera clase pero ya no es dominante al 100% vean que clase de salida es la clase 1 pero la probabilidad posterior es 0.9944 y ahora ya hay una cierta probabilidad aunque no muy alta de que pertenezca también a la clase 2 de cualquier manera aquí comparamos cuál es la más alta y la más alta resulta ser la clase 1 pero ya no domina absolutamente la probabilidad sino que ya empieza a aparecer cierta probabilidad en la segunda clase cambiemos aquí este 5 por 3 perfecto vean con esto ahora la probabilidad posterior que domina al 100% casi es la de la clase 2 y me arroja que la muestra pertenece a la clase 2 si en lugar de 3 le ponemos 4 sigue nominando la probabilidad de la clase 2 es 0.93 pero ya también aparece cierto chance cierta probabilidad en la clase 1 entonces aquí podría yo decir la muestra pertenece a la clase 2 pero el nivel de confianza que tengo no es absoluto solamente confío en un 94% en el diagnóstico no sé si esa parte queda más o menos clara doctor una pregunta que pena puede darse una eventualidad en la cual todas las probabilidades queden digamos en el mismo porcentaje en este caso que tenemos tres clases que cada una que el 0.33% o sí bueno sí puede ocurrir este sobre todo cuando uno escoge muestras de entrenamiento malas cuando no escogemos una muestra que sea significativa de cada clase puede llegar a reportar que para un cierto dato de prueba las tres clases resultarán iguales con la misma probabilidad pues y entonces pues no habría forma de decidir a cuál de las clases mandar el dato de prueba pero realmente sería una una situación este poco poco común y en ese caso lo que recomendaría es que si está ocurriendo esa situación es porque nuestros datos de entrenamiento no fueron cuidadosamente seleccionados o no se seleccionaron correctamente los datos o bien no se seleccionaron correctamente las fichos no se seleccionaron cuáles eran las variables relevantes para hacer la clasificación gracias doctor sí pero pero sí puede ocurrir bueno como todo esto es una cuestión de probabilidades nada nos impide que nos quede punto 33 punto 33 y punto 33 o incluso que queden todas de uno verdad todas con valor de uno porque la los promedios como se perdón las probabilidades como pueden ustedes ver no suman uno puede que te quede uno con probabilidad uno el otro con probabilidad punto 8 y otro más con probabilidad punto 3 estos no son no son clases mutuamente excluyentes pues en el resultado del teorema de Bayes nada garantiza que las diferentes clases sus probabilidades posteriores lleguen a sumar 100% puede ser mayor o menor a ese 100% pero bueno aquí lo que se hace siempre es seleccionar la clase con la probabilidad más alta ahora eso es con el método de análisis discriminante existen otros métodos vamos a ver todos los comandos que sirven para entrenar a clasificadores comienzan con FIT C y luego viene el nombre del clasificador que vamos a usar son muy comunes los clasificadores de tipo árbol de decisión estos se entrenan utilizando FIT C TRI aquí le pasamos los datos de entrada las salidas y los que nos va a devolver este es un modelo y le estamos pidiendo que nos entrene un árbol de clasificación si recuerdan hace rato que usé el análisis discriminante me daba un error de clasificación de 0.02 eso quiere decir que fallaba con los datos de entrenamiento solo en un 2% pero ese método este no necesariamente va a tener el mismo desempeño vamos a ver pedimos su resublos este también falla miren en un 2% coincidencia por lo general distintos métodos producen distintos errores entonces si el error de resustitución es de 0.02 su accuracy su exactitud sería de 0.98 ¿no? parece que es siempre el complemento si quisiéramos ver cuál es la clase en la que se está confundiendo sería conveniente calcular la salida para cada dato de entrada esto se hace con el comando predict le decimos que tome cada una de las entradas que están en X y que haga la predicción de cuál es la salida que le correspondería de acuerdo al modelo de clasificación entrenado Y es el valor deseado de salida le conocen también aquí como el target el valor objetivo al que queremos llegar el ideal y y hat o y gorrito es el valor que realmente arroja como salida el clasificador vamos a comparar a esos dos eso se hace mediante la matriz de confusión con plot confusion le mandamos y y hat aquí nada más lo que voy a hacer es forzarlo a que sea un dato categórico porque así lo requiere ese comando y observemos están las clases 1 2 y 3 que son cetosa versicolor bingínica vean de la clase número 1 donde dice target class que sería la columna 1 todas las que pertenecen a la clase 1 en el output class que es el renglón 1 quedan ubicados en esa misma celda es decir de la clase 1 no tiene ningún problema para hacer la clasificación las clasifica correctamente el 100% pero en la clase número 2 que es la versicolor solamente clasifica correctamente a 47 de ellas y a 3 me las manda a una clase que no corresponde estas 3 que estoy señalando con el mouse pertenecerían a la clase 2 pero las detectó en la clase número 3 entonces aquí hubo un error y para la tercera clase que es la bingínica también es 50 50 o sea las reconoce perfectamente todas haciendo el resumen de la clasificación está detectando bien el 98% de los datos y está fallando en un 2% que eso es lo que habíamos encontrado aquí con el comando resublos ahora ya había yo comentado no debería ilusionarnos demasiado este resultado el hecho de que clasifique correctamente en este ejemplo al 98% de los datos pues tiene lógica porque lo estoy probando con los mismos datos de entrenamiento lo correcto sería que yo tuviera un nuevo conjunto de datos que no le hubiese yo presentado todavía al clasificador y que con eso se estuviera yo testeando su desempeño que tuviera yo un set de prueba por separado que eso es lo que comentábamos al inicio cuando hablábamos de la validación cruzada ¿se acuerdan? decíamos que se separan los datos de prueba de entrenamiento y de validación se entrena con un conjunto de datos pero se verifica al final con un conjunto diferente en este caso lo estoy haciendo con los mismos porque tampoco son muchos los que están disponibles solo son 150 voy a probar ahora con otro con otro método que se llama método de clasificación por vecinos cercanos conocido como KNN FITC porque voy a entrenar un clasificador y KNN es el nombre del clasificador ¿qué le paso? valores de entrada y los valores de salida a los que queremos que convergan estas son las entradas y estas son las etiquetas de salida miren el método de los vecinos más cercanos lo que hace es que cuando llega un nuevo dato lo compara con todos los datos que aparecen en el conjunto de entrenamiento y busca cuáles son los más similares a él busca cuáles son los más parecidos si los más parecidos al dato de prueba pertenecieran a la clase cetosa entonces lo que me va a decir es la clase de este dato es la cetosa se basa en la etiqueta de los vecinos más próximos más cercanos uno puede especificar ahí cuántos vecinos se quieren utilizar porque no es una buena idea basarse solamente en un vecino si yo nada más baso la clasificación en el vecino más cercano solo en uno va a resultar una clasificación muy frágil qué pasa si ese vecino está mal clasificado pues que todos mis resultados van a quedar mal entonces en lugar de usar un solo vecino típicamente se usan 10 vecinos o 5 vecinos aquí vamos a poner un parámetro que es número de vecinos y le voy a decir 5 cuando yo le mande un dato para evaluar para clasificar lo que va a hacer es que va a encontrar cuáles son los 5 datos que en el espacio euclidiano se encuentran más cerca del dato actual y va a verificar a qué clase pertenecen esos 5 datos si de los 5 datos 4 pertenecieran a la cetosa y 1 pertenecieran a la versicolor entonces va a decir bueno como hay 4 de la clase 1 y solamente 1 de la clase 2 entonces este dato es de la clase 1 se basa en un voto mayoritario busca entre los vecinos cuál es la clase más frecuente y esa es la que me reporta como clase de salida tiene idea ¿no? digo tiene lógica perdón disculpe doctor una pregunta si si lo escucho este este número depende del número de muestras o es un número al azar no esto es uno de los parámetros que se tiene que determinar a veces por prueba y error por lo general se comienza con 5 o 10 vecinos pero se le puede incrementar o disminuir ligeramente y uno va evaluando con qué número de vecinos se obtiene el mejor desempeño por lo general por lo general se va incrementando el número de vecinos pero si al incrementarlo más allá vemos que ya no mejoró el desempeño ya no mejoró el accuracy o ya no disminuyó el error en ese momento decimos con este número de vecinos me quedo vamos a seleccionar el número de vecinos en función de que nos arroje un buen resultado pues de que nos dé un error pequeño o una exactitud muy alta a ver lo voy a mostrar aquí por vecinos cercanos y le estoy diciendo que utilice cinco vecinos voy a calcular el error de resustitución es decir cuántas muestras se está clasificando mal el 3% de las muestras las clasificó mal de las propias muestras de entrenamiento ya no digamos de muestras nuevas que le van a llegar todavía de las propias muestras de entrenamiento no está pudiendo clasificar al 3% eso ¿por qué? porque es un mal método el KNN o porque el número de vecinos que estoy tomando no es el adecuado a ver probemos cambiar el número de vecinos en lugar de 5 le voy a dar 10 y voy a calcular nuevamente el error de resustitución observen aquí que con 10 vecinos el error fue de 2% ya es en este caso igual a lo del árbol de decisión igual también a lo del análisis discriminante entonces aquí que diríamos que me conviene usar mejor 10 vecinos en lugar de utilizar solamente 5 si nada más depende de un vecino seguramente van a tener un clasificador muy frágil porque si el vecino en el que se están basando resulta que por suerte por aleatoriedad está mal clasificado en los datos de entrenamiento entonces ya les va a arrojar un resultado erróneo en la predicción siempre debería tomarse un número de vecinos mayor que 1 típicamente se toman 5 o 10 ¿sería posible mejorar ese resultado todavía más? quizá sí quizá aumentando de 10 a 15 o disminuyendo de 5 a 3 ya sería cuestión un poco de probar los algoritmos que vienen programados en MATLAB hay una manera de decirle ¿sabes qué? tengo estos datos y dime cuántos vecinos son los adecuados pero bueno ahorita no vamos a entrar en ese detalle eso se llama optimización de hiperparámetros el número de vecinos es un hiperparámetro del clasificador algo que tiene que ser calculado durante el proceso de entrenamiento mediante un proceso iterativo algo así como prueba y error en realidad no lo hace por prueba y error utiliza un procedimiento también beisiano para hacer ese cálculo pero bueno no lo vamos a mencionar ahorita nada más lo que diríamos es que si influye el número de vecinos que se tomen si le doy no sé 50 miren con 50 el error en lugar de disminuir aumentó eso quiere decir que tampoco me conviene aumentar de manera desproporcionada el número de vecinos también tiene por ahí un valor óptimo ahí doctor ahí disculpe entraría lo que es el overfitting sí tiene que ver con eso con el overfitting así es el sobreentrenamiento se llama aunque en este caso el sobreentrenamiento generalmente se detecta cuando logra identificar o clasificar correctamente a las muestras conocidas pero no funciona bien con las desconocidas en este caso no está funcionando bien ni siquiera con las conocidas y por ejemplo ahí doctor bueno ya lo comentaba al inicio pero por ejemplo cuando se utilice los datos para entrenamiento y otros para prueba usted en su experiencia ¿cuál es el porcentaje que considera pues un buen dato para aplicarlo? mira no tengo mucha experiencia sobre eso como para que yo pudiera decir yo recomiendo esto pero lo que he leído que recomiendan muchos autores es un 70-30 70 para entrenamiento y 30 para validación en mi trabajo de grado del doctorado que era sobre detección y localización de fugas como muchos datos los obtenía yo por simulación no todos eran de mediciones y el simulador lo puedo correr las veces que yo quiera entonces me di el lujo de utilizar un conjunto de prueba del mismo tamaño que el conjunto de entrenamiento o sea 50-50 pero en la práctica cuando los datos no salen de un simulador sino que son mediciones directamente obtenidas en campo no hay muchos datos disponibles y ahí tampoco puede uno decir que toda la mitad se vaya para prueba porque si mandas la mitad para prueba ya te quedan muy pocos datos para entrenamiento entonces si tendría que ser el conjunto de entrenamiento pienso un poco más grande que el conjunto de prueba les digo lo que los autores recomiendan la mayoría es 70-30 gracias doctor así como lo había comentado ¿verdad? desde los algoritmos que tiene MATLAB 70-30 70-15 y 15 sí sí exacto este bueno el árbol de clasificación lo mencioné hace rato todos habían visto ya un árbol o saben qué cosa es un árbol de clasificación o árbol de decisión no doctor bueno del KNN que estaba yo usando ahorita ya más o menos les comenté de qué se trata a ver voy a regresar al ejemplo del árbol porque este es muy usado también a ver aquí construí el árbol con fit-c-tree y les voy a mostrar qué cosa es un árbol con el comando view pueden visualizar qué cosa es lo que generaron un árbol de clasificación o árbol de decisión es una serie de comparaciones de tipo if-then en donde el algoritmo lo que hace es seleccionar unos umbrales para cada variable cuando la variable sobrepasa el umbral te manda a un nuevo punto de decisión en el que se hace otra comparación contra otro umbral si sobrepasa esa variable el nuevo umbral entonces se va a otro lado así hasta que finaliza en un punto donde ya no hay nada que comparar cada nuevo punto de comparación es algo así como una parte de un árbol en donde el tronco se divide en dos ramas y luego esa rama se puede dividir en otras dos ramas más pequeñas hasta que al final terminas en una hoja esa hoja ya es el nodo final en donde vas a decidir a qué clase corresponde el dato a ver déjenme mostrarles en una forma diferente este mismo miren ese es el árbol de clasificación que construí con el con el problema de las flores las variables son x1 x2 x3 y x4 son cuatro cuatro componentes de cada vector de entrada todo comienza en este nodo que es el nodo raíz y el árbol que se entrenó lo que hace es finalmente esto dice la variable x3 es menor que 2.45 si sí lo es directamente se va a este nodo y ahí termina ese proceso indicándome que el dato pertenece a la clase 1 pero si no fue menor que este valor entonces se va por el otro lado y aquí lo que le corresponde es hacer otra comparación pero ya con una variable diferente en este caso fue con la x4 lo compara contra este umbral si supera el umbral ahí en ese momento decide que pertenece a la clase 3 y termina porque ya llega a una hoja pero si no se cumple entonces se va por el otro lado hace otra comparación si no se cumple se va a otra comparación y así cada comparación debe terminar al final en una hoja la hoja indica la pertenencia a una determinada clase estos árboles de clasificación son muy fáciles de implementar por ejemplo cuando se utilizan sistemas embebidos o empotrados si quieren hacer un clasificador y lo van a grabar en una tarjeta arduino o en una raspberry pi de esas que utilizan los estudiantes para sus prácticas que se pueden programar incluso en ensamblador esto sería bastante fácil de programarlo porque son simplemente comparaciones prácticamente lo que nos mostró aquí MATLAB ya va directo a como lo van a programar ustedes en el microcontrolador o en la tarjeta que se vaya a utilizar en cambio los otros algoritmos de clasificación como el KNN el análisis discriminante requieren una matemática más compleja que no es tan fácil de implementar en un hardware que tiene recursos limitados por ejemplo un análisis discriminante si lo quieren quemar en una tarjeta en una placa arduino o en una raspberry pi posiblemente no les alcance la memoria o no les alcance la rapidez de procesamiento del micro en cambio esto es un algoritmo bastante simple son solamente IF que a nivel de programación el lenguaje ensamblador son nada más brincos de un punto a otro comparación y brinco una consulta si los valores digamos que ya tiene aquí serían como que los parámetros de entrenamiento de la red bueno exactamente ajá cuando cuando ejecutamos este comando fit setry lo que hizo el algoritmo fue a partir del análisis de los datos encontrar cuáles son los puntos donde se va a hacer la comparación y cuáles son los umbrales con los cuales tiene que comparar estos umbrales cambiaría dependiendo de la aplicación pero el algoritmo de entrenamiento justamente lo que hace es encontrar estos valores estos puntos claro gracias hay quienes hacen menos a estos árboles de decisión pero la verdad es que en las implementaciones les decía yo con hardware reducido hardware limitado micro barato por ejemplo una tarjeta barata estos son muy fáciles de programar y con cualquier cosa les alcanza un microcontrolador PIC de 8 bits pueden meter ahí un árbol de decisión en cambio si quieren programar un análisis discriminante donde evalúan exponenciales que llevan matrices seguramente en un micro de poca memoria no van a poder hacerlo eso requeriría una tarjeta de más memoria RAM procesador más veloz o de plano un sistema de escritorio como una computadora o que esté corriendo en la nube por ejemplo pero estos algoritmos de tipo árbol son muy simples y se pueden quemar en un chip en una tarjetita barata ok déjenme ver que hora es porque creo que ya me listo bueno vamos bien otro clasificador que voy a mencionar es el llamado veiciano ingenuo a ver empieza con fitze y termina en nb n de naif que en inglés o en alemán no sé significa ingenuo y b de veiciano o bayesiano estos clasificadores veicianos ingenuos son bastante parecidos al análisis discriminante en el análisis discriminante acuérdense que se saca una pdf por cada clase pero en esa pdf entran todas las variables en el caso de las flores la pdf dependería de cuatro variables el vector de medias es un vector con cuatro componentes y la covarianza es una matriz de cuatro por cuatro eso lo hace complejo al momento de implementarlo en el caso del veiciano ingenuo se hace una suposición simplificadora la suposición es que en el caso de las flores que son cuatro variables se hace la suposición de que las variables son independientes entre sí y que por lo tanto la distribución de probabilidad no necesita considerar las cuatro variables al mismo tiempo sino que puede considerarlas por aparte sacar una distribución gaussiana para la x1 otra gaussiana para la x2 otra para la x3 y otra para la x4 en lugar de una distribución de cuatro variables se saca cuatro distribuciones de una variable y al final se multiplican esas cuatro distribuciones eso es bajo el principio de que las cuatro variables son independientes y que la probabilidad conjunta se puede obtener multiplicando las cuatro probabilidades individuales esa suposición en la práctica difícilmente se cumple salvo ciertas condiciones pero resulta un clasificador bastante fácil de programar y con todo lo impreciso que pudiera llegar a ser he encontrado muchas aplicaciones donde utiliza ese método beisiano en geno el tiempo de cómputo para evaluar las pdf cuando se les trabaja por separado es muchísimo menor que cuando se calcula la pdf con las cuatro variables al mismo tiempo la forma de obtenerlo es así fit cnb le mandamos x y y y luego vamos a calcular aquí cuál es el error de este modelo el error de resustitución con los propios datos de entrenamiento vean aquí es punto cero cuatro es un error de cuatro por ciento por el hecho de que de que consideramos que las variables son independientes entre sí es decir que la longitud del pétalo es independiente de la anchura del pétalo y es independiente de la longitud del cépalo y es independiente de la anchura del cépalo esa suposición se hace para simplificar el modelo probabilístico el error tampoco es tan grande punto cuatro punto cero cuatro cuatro por ciento pues es aceptable diría yo para esta aplicación por lo menos y su tiempo de cómputo es muchísimo menor bueno aquí estoy con más lab y casi no se nota la diferencia de los tiempos son nanosegundos en cualquier caso pero en otro hardware sí se notaría perdón perdón como también se podría ver el modelo digamos como es la estructura interna digamos como el árbol no creo que en este caso no déjame ver creo que no 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 aquí no no es posible porque no hay una estructura de árbol como tal aquí más bien lo que hay son densidades de probabilidad que se calcularon lo que podríamos ver quizás son los parámetros de esas densidades las mu y las sigma eso sí deberíamos poder imprimirlo a ver estaría en y doctor de pronto ahí sí se podría ver como diagonalizables ¿cierto? porque ahí sí está como teniendo en cuenta explicada sí sí ándale más o menos como eso a ver este voy a voy a tratar de explicarlo aquí con la con la con la table sí sí como cuando en las variables de estado se diagonaliza ¿verdad? y se hacen independientes unas de otras permíteme ahorita lo lo pongo voy a cargar aquí el explorador ¿verdad? Bueno, creo que ya están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya está bien. Sí. A ver, en el modelo probabilístico que se usa para el análisis discriminante, el que mencionábamos ayer, el de las likelihoods, se calcula la probabilidad de que exista una determinada clase, por ejemplo, la cetosa, clase 1 le voy a llamar, dado que se conocen los valores de x1, x2, x3 y x4. Dado que se conoce ese vector, pues. Y eso lo que genera es una densidad de probabilidad. Con forma de una campana gaussiana, pero en cuatro dimensiones, ¿no? En cinco, en realidad, bueno, aquí estoy dibujando en tres dimensiones, pero tendría que ser en cinco. Eso lo que complica es que las 5x están involucradas en una misma densidad de probabilidad al mismo tiempo. Es un problema de probabilidad multivariada. Ahora, la suposición que hace el modelo ingenuo del Naive Bayes, es que la probabilidad de la clase, considerando las cuatro variables, se puede calcular por aparte para cada variable. Es decir, que sería la probabilidad de la clase 1, dado la variable x1, y que por aparte la probabilidad de la clase 1, dado x2, y la probabilidad de la clase 1, dado x3, y así, al final multiplicamos esas probabilidades individuales. Ahí ya no se tiene que calcular una superficie gaussiana, sino que cada una de ellas son curvas gaussianas. Y al final, estas se van multiplicando, pero ahora ya dependen nada más de una variable. En lugar de calcular una distribución que depende de cuatro variables, se calculan cuatro distribuciones que dependen de una sola variable cada una. Y al final se multiplican. Esto solamente es válido hacerlo bajo la suposición de que x1, x2, x3 y x4 son variables independientes entre sí. Es decir, que no guardan ninguna relación estadística, lo cual no es del todo cierto, ¿verdad? A ver, si lo imaginamos en términos de la clasificación de las flores, ¿ustedes creen que la longitud del pétalo no tiene nada que ver con la anchura del pétalo? ¿Creen ustedes que una flor puede crecer arbitrariamente su longitud sin que tenga eso que ver con la anchura del pétalo? En este caso yo creo que no es posible, pero puede haber ejemplos que sí, ¿no? Ajá, exacto. En el caso de las flores, por ejemplo, yo supongo que si el pétalo en su longitud aumentó, también va a aumentar en su anchura. Entonces, sí hay cierta relación entre esas dos variables. Si fueran variables completamente independientes entre sí, esto sería perfectamente válido y el modelo gaussiano ingenuo tendría un desempeño igual que el otro del análisis discriminante. En la medida que la independencia de las variables no se cumpla, el modelo gaussiano ingenuo va a disminuir un poco su rendimiento. En el caso de las flores, en lugar de que sea de 0.2, 0.02, el error fue de 0.04. O sea, aumenta 2% el error por el hecho de suponer que son independientes las cuatro variables. Pero pues tampoco es algo así como que, como que muy, muy importante, ¿verdad? Que aumente de 2 a 4% no pasa nada y sobre todo porque vamos a ganar en eficiencia de cálculo muchísimo. Aquí tal vez no se note porque el problema original solo cuatro tiene variables. Solo tiene cuatro variables. Pero imagínense un problema donde hay 500 variables. Calcular una distribución de probabilidad que dependa de 500 variables al mismo tiempo es casi imposible. Ahí sí que conviene utilizar la suposición ingenua y hallar una probabilidad para cada variable de forma individual. Entonces, eso es lo del FIT-C-N-B. N de Naive, que significa ingenuo o tonto. Y B de Bayes o Bayes. Entonces es un modelo de clasificación Bayesiana pero ingenua. La ingenuidad o la tontería en este caso está en la suposición de que las variables, las componentes de X son independientes entre sí. ¿Este se podría implementar en algún micro? Sí. Bueno, por lo menos sí es más fácil de implementar que el otro, ¿no? Lo único que necesitarías es evaluar una exponencial para cada variable. Ok. Pero bueno, en la mayoría de los micros se pueden programar en lenguaje C y hay alguna librería matemática en donde ya viene implementado el cálculo de funciones exponenciales. Entonces, sí, por lo menos sí va a ser muchísimo más fácil de implementar que el otro, ¿no? Ah, bueno, y aquí les quería comentar una cosa. Mire, en mi trabajo de grado del doctorado en clasificación de localización y detección de fugas, yo utilicé este clasificador ingenuo en algunas aplicaciones con un excelente rendimiento, un rendimiento comparable a los otros métodos de clasificación. Y les explico por qué. Una de las técnicas que yo utilizo es una transformación de las variables de entrada. Hago una transformación de las features. Las features finalmente son vectores. Lo que hago es que los proyecto sobre direcciones perpendiculares u ortogonales. Es como si a un vector en tres dimensiones le sacara su componente X, su componente Y y su componente Z. En lugar de trabajar con los vectores originales, trabajo con las proyecciones ortogonales de ese vector. Ahora, esas proyecciones ortogonales tienen la propiedad de ser perpendiculares entre sí. Y por ser perpendiculares también son independientes. Las variables originales no eran independientes, pero cuando las cambié por sus proyecciones ortogonales ya lo son. Y por lo tanto aquí sí se cumple la suposición de la ingenuidad de que hay independencia entre las componentes del vector X. Con los datos originales sin procesar el resultado con el naive base era muy malo, pero cuando ya se hizo esa transformación de la feature a sus componentes ortogonales, el resultado ya fue cercano al 100% de exactitud. Entonces es algo que se puede hacer que requiere un paso adicional, que es esa transformación de variables para forzarlas a que sean independientes. Desde luego ahí nos ahorramos la matemática de el cálculo de probabilidad conjunta, pero implica una matemática adicional que es la transformación a sus componentes ortogonales. Eso es como cuando tienen una función o una señal periódica, por ejemplo una onda cuadrada, la pueden descomponer en senos y cosenos, por ejemplo, mediante la teoría de Fourier. Y uno podría decir, bueno, ¿para qué me complico la vida haciendo que una onda cuadrada sean senos y cosenos? Bueno, puede ser una complicación hacer la descomposición, pero gano algo. Gano el hecho de que la componente seno y la componente coseno son perpendiculares entre sí. Entonces me puede facilitar algún análisis posterior. Es más o menos lo que pasó en la aplicación que les digo de la localización de fugas. Las mediciones de presión que me reportan los sensores. No cumplen con la condición de ser independientes entre sí, esas presiones. Pero si las descompongo en sus componentes ortogonales o perpendiculares, entonces ya lo son. Y por lo tanto ya se cumple la hipótesis de ingenuidad del naive-based. Doctor, disculpe, qué pena, como tratando de interpretar su importante información que nos estás ministrando. Pero es que digamos que yo estoy trabajando puntualmente en ese tema de ductos, ¿sí? Sí, y usualmente pues uno lo que encuentra es que el vector de entradas que está asociado a las presiones de por sí ya se está analizando que las entradas son independientes. Es decir, la matriz B que está asociada a las entradas, pues es una matriz que se considera ortogonal. Entonces, pues disculpe, ¿no? Si de pronto estoy saliendo un poco del tema, pero... No, 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 no. En ese caso, en ese caso ya de entrada, las entradas, desde el punto de vista teórico, ¿ya no serían independientes el vector de entradas? Bueno, si se refiere a que las presiones son medidas en diferentes posiciones de la red, en diferentes nodos, por ejemplo. Para empezar, yo pondría aquí un poco en duda de que una presión sea independiente de la otra, que sea completamente independiente. Por ejemplo, cuando ocurre una fuga en un punto, eso se manifiesta como una caída de presión en los nodos adyacentes, pero también hay caídas de presión en los otros nodos. No de la misma magnitud, pero igualmente hay una caída. Y sí existe cierta correlación entre la variación de presión que tiene el nodo 5 con la variación que tiene el nodo 7, el nodo 9, el nodo 12, el nodo 15. Aunque no sean las mismas variaciones, sí tienen una correlación estadística. Sí se mueven más o menos en la misma dirección. Por lo tanto, no son del todo independientes. Una forma en que se puede forzar a que sean independientes es, como les decía, mandándolo a ejes que sean ortogonales. Y eso es lo que en mi caso yo hice mediante el análisis en componentes principales, el famoso PCA. En lugar de trabajar directamente con las presiones, yo trabajo con las componentes principales de las presiones. Que no es más que el mismo vector de presión, pero referido a un sistema de ejes diferentes en donde se cumple una condición de ortogonalidad. Que sean diferentes una presión de la otra no indica que sean independientes, porque sí pueden tener cierta correlación de que al variar una va a variar la otra más o menos en la misma dirección. La independencia aquí se refiere a la ortogonalidad, a que sean variaciones en direcciones completamente distintas. Gracias, doctor. Me quedo ya muy claro. Muchas gracias. A ver, para cerrar esta parte. Entonces, repito los pasos del procedimiento de clasificación. Como un modelo de clasificación en específico que va a ser el KNN. A ver. Primero, cargar la base de datos. Seleccionar cuáles van a ser las variables que van a formar la entrada del clasificador. Aquí le estoy llamando X. En este ejemplo de las flores son todas las mediciones que están en la base de datos. Luego, identificar también cuáles son las que se van a tomar como etiqueta de los datos. De preferencia, se recomienda que las etiquetas sean números enteros positivos. Si están en MATLAB, eso no es un requisito. En MATLAB puede trabajar incluso con etiquetas en forma de cadena de caracteres. Pero he encontrado que se facilita si ya están convertidas a números enteros. Y aquí en MATLAB lo haríamos de esta manera. Las etiquetas estaban en la variable especies, que es de tipo alfanumérica. Es una cadena de caracteres. Y mediante double lo convertimos en un número. Ahí completamos el primer paso. Obtener los datos y mandarlos a sus matrices X y Y. El siguiente paso sería dividir los datos en entrenamiento y prueba. En este caso no lo voy a hacer. Pero se podría hacer a través de un... O lo hagamos pues para que quede completo. Mediante cv partition. Podemos crear una partición de nuestras muestras. Aquí le especifico que son 150. Si nada más quiero dividir en entrenamiento y prueba. Ese método se llama holdout. Lo que tendría que especificar es qué porcentaje quiero destinar a las pruebas. Le voy a decir aquí que el 30%. Eso quiere decir que el 70% lo va a generar para entrenamiento. Entonces aquí lo que me va a generar es un... Una partición. La voy a guardar en partition. Para que no tenga yo que escribir tanto le voy a llamar P a la partición. Ahora, en la variable y... Train, voy a guardar cuáles son las muestras que MATLAB acaba de seleccionar para entrenamiento. Ya las seleccionó aquí con este comando. Quedaron guardadas en P y ahorita las voy a extraer. Las selecciona de forma aleatoria. Que se llama... Se llama... Training. En el campo training de la partición P, quedaron guardadas las muestras que se van a usar para entrenamiento. No las muestras como tal, sino el índice o la posición que guarda dentro del dataset esa muestra. Aquí para mostrarles cómo... Bueno, mejor al final. Voy a separar ahora las que se van a utilizar para prueba. Sería test. Y lo voy a guardar en y test. Ahora voy a poner, miren, una tabla. Nada más para mostrar qué es lo que tenemos. Donde esté la X, que es la variable de entrada. Y son las etiquetas o variables de salida. Y al lado voy a poner la ITRAIN y la ITEST. Esta tabla es bastante grandota, así que solamente le voy a pedir que me muestre las primeras 10 posiciones. Aquí con el comando HEAD le doy 10. Porque tiene 150 entradas. Llenaría la pantalla de información. Digo nada más, muéstrame las 10 primeras. A ver, este es el dato, el primer dato de entrada. Esta es la primera etiqueta de salida. El 1 nos indica que este dato corresponde a la primera clase. En este caso a la cetosa. ITRAIN igual a FALSE. Quiere decir que esta muestra no se va a usar para entrenamiento. Sin embargo, en ITEST tiene el valor de TRUE. Eso significa que sí se va a usar para prueba. Por el contrario, la siguiente tiene TRUE en TRAIN y tiene FALSE en TEST. Eso quiere decir que la segunda se usaría en el entrenamiento, pero no se utilizaría en la etapa de prueba. Y así sucesivamente para cada una de las demás. ¿Ok? La selección entre cuál iba para la prueba y cuál iba para el entrenamiento, la hizo MATLAB de forma aleatoria. ¿Ok? Disculpe, doctor. ¿Podría subir un poco a las primeras líneas de código? Nada más para... Sí, ahí está. Ahí está. Ya, muchísimas gracias. Bueno, aquí causa un poco de escozor para los matemáticos cuando uno habla de que MATLAB generó algo de forma aleatoria o que seleccionó algo de forma aleatoria. ¿Por qué digo que los matemáticos no se sienten muy a gusto con esta terminología de que algo es aleatorio? Porque lo aleatorio tiene una definición precisa desde el punto de vista matemático. No debemos confundir lo aleatorio con lo arbitrario. Lo aleatorio obedece a una definición de una distribución de probabilidad que puede ser normal, uniforme o de otro tipo. Tiene que cumplir con ciertos parámetros de media, desviación estándar, etc. Y, estrictamente hablando, lo aleatorio no debería poderse programar. Porque si se programa, quiere decir que hay un algoritmo detrás de esos números aleatorios. Hay una manera de generarlos y hay una manera de adivinarlos o predecirlos. Lo aleatorio es por naturaleza impredecible. Y la manera en que MATLAB los selecciona depende de un algoritmo completamente determinista. Es decir, hay una función, hay una subrutina detrás que obedece a una serie de procedimientos bien establecidos para generar esos números, entre comillas, aleatorios. Entonces, si hay un procedimiento para generar los números aleatorios, no son entonces aleatorios, ¿verdad? Solo aparentan ser aleatorios, pues. Es lo que llamarían los matemáticos pseudoaleatorios. Pero bueno, para no esforzar demasiado mi lengua, no voy a estar diciendo pseudoaleatorio, pseudoaleatorio, pseudoaleatorio. Cuando hablo de que MATLAB genera algo de forma aleatoria, perdón, matemáticos, quise decir pseudoaleatorio, ¿vale? Entonces, aquí está lo que se generó. Esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿de acuerdo? 30% de los datos van para testeo, para prueba. Y el 70% restante se van a usar para entrenamiento. Voy a hacer la separación. Voy a separarlo por acá. X de y train lo voy a guardar en la variable x train. Si yo aquí pusiera dos comillitas, perdón, dos puntos, estoy diciendo todos los renglones, o sea, todas las muestras. Pero estoy cambiando los dos puntos por y train. Con esto le estoy diciendo que los filtre, que solamente agarre del arreglo X a los que fueron sorteados por el comando cv partition. Y esas muestras, que son el 70%, la estoy mandando a x train. tendría que hacer lo mismo con la variable de salida y. Y sería de los índices de entrenamiento que los mande a esta variable. Y voy a hacer lo mismo con los de prueba de una vez que queden separados. X de y test o y test lo va a mandar a la variable x test y en y test va a dejar guardados los que estaban en y, pero solamente si cumplen con la condición de haber sido seleccionados en esta variable y test. Ahí está. Ahora en lugar de tener variables x y y tengo x train y train x test y test ya están separados pues en dos conjuntos. Hasta ahí me dicen si hay alguna pregunta. Bueno, todavía no. Ahora lo que sigue es construir un sistema clasificador construir un modelo puede ser un KNN puede ser un night base puede ser un discriminante puede ser un árbol de decisión de otro tipo del tipo que uno quiere. Voy a construirme ahorita un veiciano ingenuo entonces sería fit cnb entre paréntesis le voy a colocar los datos con los que quiero entrenarlo no va a ser todo el x y todo el y sino únicamente los que fueron seleccionados para ese paso x train y y train anteriormente le había pasado toda la x y toda la y en el ejemplo anterior porque no tenía yo este paso intermedio de la separación de los datos lo que me va a devolver es un modelo ya está el modelo yo podría ahorita evaluar a este modelo para ver qué tan bien logra clasificar a los datos de entrenamiento pero para qué lo hago no si a mí no me interesa que el modelo logre clasificar datos que ya conoce lo que me interesaría es saber qué tan bien clasifica a datos que todavía no conoce me interesa saber su capacidad de predicción pero en datos nuevos y cuáles son esos datos nuevos por los que están guardados en el conjunto de test entonces al modelo model le voy a decir que haga una predicción en los datos que están guardados en x test vea entrenamos con x train y estamos probando con x test y este valor de salida lo voy a guardar en y hat y gorrito y sombrero idealmente si este clasificador trabajara a la perfección los valores guardados en y hat tendrían que coincidir perfectamente con los valores de y test si hay cierto error de clasificación ahí lo vamos a notar una manera de que me haga el resumen de toda la clasificación es mediante la matriz de confusión entonces aquí hacemos plot con fusión ¿qué le vamos a mandar? primero los datos ideal que idealmente debería generar como salida son los que están guardados en y test y luego los que realmente generó esos están guardados en y hat este comando plot con fusión requiere que los datos sean de tipo categórico entonces aquí le voy a poner categórica y ejecutamos el comando vemos la gráfica aquí está ya ven que el conjunto de datos completo tiene 150 muestras ¿por qué aquí en esta matriz no hay 150 muestras? porque nada más estoy mostrando los datos seleccionados para prueba de los seleccionados para prueba que pertenecían a la clase 1 los cuales eran en total 19 a los 19 los detectó correctamente en la clase 1 o sea hay un 100% de exactitud en esta clase 1 pero pero de la clase número 2 que en el sorteo resultaron ser 15 datos solo 14 detectó correctamente y 1 lo detectó en una clase que no correspondía o sea que en esa clase tuvo una exactitud del 93% y en el caso de la tercera clase que eran 11 datos a los 11 los detectó correctamente o sea que tuvo 100% de exactitud en esa tercera clase si se hace el promedio o la consideración no de cada clase individualmente sino ya de todas al final encontramos que tuvo una exactitud cercana al 98% lo que corresponde a un 2% de error está bien digo para ser un clasificador veiciano ingenuo un 98% está super y sobre todo porque aquí ya lo estuve probando con datos nuevos no con los mismos datos de entrenamiento no con los mismos no con los mismos ninguno no con los mismos no con los mismos Gracias.